¡Hola chicos! ¡Buenos días! El día de hoy ya es lunes, ¿pueden creerlo? Espero que hayan descansado y se hayan divertido el fin de semana, nuestro sábado y nuestro domingo, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy comienza nuestra quinta semana de clases y les voy a hablar sobre un tema muy importante. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, pues hablaremos sobre el plato del bien comer. ¿Por qué creen que hablaremos sobre esto? Bueno, porque les voy a mostrar algunos alimentos y la sección a la que pertenecen en mi plato del bien comer de aquí atrás, ¿de acuerdo? La manera en la que podemos consumirlo para mantenernos saludables, chicos. ¿Están listos? Bueno, pero antes de comenzar a hablar sobre mi plato del bien comer, necesito que se pongan de pie, porque vamos a realizar una pequeña activación física para mantenernos bien despiertos. ¿Listos? Lo único que necesitamos es señalar algunas partes de nuestros cuerpos, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos, chicos. Amigos, vamos a mover cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Listos? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies. Muy bien, chicos. Ahora sí podemos comenzar a hablar sobre nuestro plato del bien comer. Les voy a mostrar una imagen y necesito que presten atención. Bueno, ¿por qué? Porque nuestro plato del bien comer se divide en secciones. Todas son muy importantes, pero nos vamos a enfocar en la roja, la amarilla y la verde. ¿De acuerdo? Esta es la imagen que les traigo sobre el plato del bien comer, chicos. Esta es mi sección verde, esta es mi sección amarilla y esta es mi sección roja. Bueno, para que lo sepan, en mi sección verde encontramos frutas y también verduras. Son muy importantes porque nos ayudarán a mantener una buena nutrición. Bueno, en mi sección amarilla encontramos los cereales o los carbohidratos. Estos son los que nos ayudarán a mantenernos despiertos y con mucha energía, chicos. De acuerdo, y mi sección roja se trata sobre alimentos de origen animal y leguminosas, chicos. De acuerdo, estos tienen proteínas que nos ayudan bastante también. Ahora sí, les voy a mostrar algunas de mis alimentos y quiero que las presten atención. Vamos a comenzar con mis verduras, chicos, ¿de acuerdo? Se las voy a presentar. Esta es una zanahoria, chicos. Las zanahorias son deliciosas y nos ayudan a la vista. Les voy a mostrar otra verdura, chicos. Este es un jitomate. Perfecto, ¿no? Es con lo que normalmente mamá prepara una sopa. Y este es un brócoli, chicos. ¡Niam, ñam, 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 ñam! Los brócolis son deliciosos. Estas son mis verduras, chicos. Las verduras son muy importantes. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a mostrar unas frutas, chicos. Quizás ya las conozcamos. Y quizás no. Pero no se preocupen porque las vamos a nombrar para poder recordarlas. Esta de acá es una sandía, chicos. Las sandías son deliciosas y muy frescas también. ¿Qué creen, chicos? Esta fruta sí la conocen. Se llama manzana, chicos. Y se parece mucho a mis manzanas de números. ¿Las recuerdan? Y este es un plátano, chicos. ¿Lo recuerdan bien? ¡Es delicioso! Ahora sí, chicos, vamos a repasar. Esta de acá es mi sección verde, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la sección verde del plato del bien comer podemos encontrar verduras y frutas. ¿De acuerdo, chicos? Existen muchas verduras y existen muchas frutas. Pero estas son las que yo traigo para ustedes este día. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar sobre mi sección amarilla, chicos. ¿Ok? La de los cereales. ¿De acuerdo? O carbohidratos. ¿Se acuerdan que les dije? Los carbohidratos nos sirven para mantenernos bien despiertos. Son los que nos dan la energía que necesitamos para rendir en el día. Se las voy a mostrar, chicos. Este de aquí se llama trigo, chicos. El trigo se encuentra en muchos alimentos. Los más importantes son el pan, chicos. Este es un bolillo. Y esta es una rebanada de pan. A las rebanadas de pan les podemos poner mantequilla. Y saben deliciosas. Aunque no es muy recomendable comerlos todo el tiempo, chicos. Las verduras y las frutas son muy recomendables. Esas sí pueden comer todas las que quieran. ¿De acuerdo? Y por último, hablaremos sobre mi sección roja, chicos. ¿Les parece bien? Les mostraré algunos alimentos que pertenecen a esta sección. Este de aquí es un queso, chicos. Los quesos son muy ricos. Recuerden muy bien que esta sección se trata de alimentos de origen animal. Y tienen un alto nivel de proteína. Como tienen grasa, pueden hacernos daño. Así que de preferencia no hay que consumir demasiado, chicos. ¿De acuerdo? Miren, y estos de acá son unos huevos. Los huevos se sirven en el desayuno casi todo el tiempo. Muy bien, chicos. Ahora, les voy a mostrar algunos alimentos más que pertenecen a esta sección. Se trata de las leguminosas. Miren estos, chicos. ¿Ustedes saben de qué se trata esta? Esta es unos chícharos, chicos. Y estos de aquí son frijolitos. Muy bien, ¿no? Bueno, pues ahora sí. Ya no sabemos nuestro plato del bien comer. Es muy importante recordar que existen tres secciones que son muy importantes. Las demás son complementarias. La verde, la roja y la amarilla, chicas. La fruta, la verdura, los cereales y los alimentos de origen animal son muy importantes, chicos. Hay que recordarlos muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué creen, chicos? Hablaremos sobre un número. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los números del 1 al 5? Bueno, pues en esta ocasión yo les traigo la continuación de nuestro número 5. Se trata del número 6. Les voy a mostrar una imagen del número 6 y de algunos objetos que pueden representarlo. Y los contaremos. ¿Están listos? Esta es mi imagen del número 6. Este de aquí es el número 6, chicos. Y estas son unas crayolas, chicos. Las vamos a contar porque estos son unos objetos. Existen demasiados y podemos contar lo que queramos con nuestro número 6. ¿Están listos, chicos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Va de nuevo, chicos. Repitan después de mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Excelente, chicos! Muy bien. Bueno, para poder contar nuestros números 6 con los dedos, es importante que los coloquemos así. Muy bien, chicos. Ahora ya no sabemos nuestro número 6 también. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho este día. Los veo el día de mañana. Les estaré dejando el link de apoyo y el cuento del día. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!